Mucho más que sueños, realidades, sonidos para el alma Súbelo un poco ahí pa' que pueda joder con mis oídos, Eric B Yo, nosotros llevamos el control de esto, no me vais a joder, he nacido con demasiada fuerza en esto Corro la larga carrera con madera en esto, demasiada amor tengo, hermanos en esto Sé que cuento con los reales, con leales en esto, culebrías caerán si hace falta por esto Pongo la sangre, el alma y las venas por esto, y pensaréis que crudos son cuando se trata de esto Lo underground lo asumo desde cero, empiezo, sellos pueden pillar también si no me enseñan el queso Esto es más grande que la vida y lo que haya en juego, mi nombre vivirá cuando haya muerto, en todo tu recuerdo Y por los siglos de los siglos en la música seré eterno, y cuando se pase la moda de esto y de aquello Estaré yo en los oídos de los reales en esto, dejando pequeños restos con lo que hace falta pa' ser bueno Les levantaré y evitaré a los nuestros tropiezos, abriéndoles algún camino pa' que tengan terrenos En esto luchando por lo que creo, porque ahora es mi tiempo, raperos sacan algo por ahí, después se apagan como prendiendo pañuelos Yo llevo años en llamas por el poder que me otorga mi reino, nos quieren tener a la sombra pa' tenernos totiesos Muevo por lo real, aunque toque, rebelarse a gobiernos, politiqueo, puedo morir, no conseguir nunca lo que deseo Ni propio Keo, pero espero que descansaré en paz porque habré hecho lo que debo Muchos que como yo ya están debajo del suelo, solo por defender la verdad que existió en ellos Somos adultos, pero con mucho más que sueños, mucho más que sueños, flows eternos Mucho más que sueños, mucho más que sueños Rodeados de diversos venenos, sabes que la cosa está chunga sonriendo en esos pequeños momentos Cuando no hay motivos para hacerlo, queriendo ver las cosas así no siendo, muchos que se ponen muy serios Buscan, desahogon jaleos, yo ya pasé aquel tiempo, pero que no me llamen que estoy dispuesto Solo amplío mi cuaderno con profundos pensamientos, tengo todo pa' ser el campeón en el gremio Zaragoza con mayúsculas, inconfundibles con esos, este es mi nivel, si es jode lo siento Hay tanto querer ser raperos que me toca hacer de basurero, es hora de tirarlo todo abajo y construirlo de nuevo Los que creen que levanten un dedo, hijo de Dios en el trasto y es lo bello Aprender a distinguir vuestra vida de entretenimientos, intentando hacer mala música os veo ¿Creéis que debéis seguir? ¿Por qué tenéis algo de juego? ¿Pero qué es en verdad el juego? Si detrás no hay nada bueno en ello, y ni siquiera vuestra pegada llega tan lejos Podéis contribuir al hip hop con otros hechos, aún subiríais a un escenario a mi lado a pillar en un directo Soy real entre espectros, igual sois gente que tenéis mucho más que sueños, mucho más que sueños No se puede soñar con esto, te veo dejando media vida, agradecer el resto y mantén tu cabeza arriba Solo te veo. No se puede soñar con esto, tener un grew, que funciona ne partidoằng el resto y mantén tu buenas ni sharing чемbern Mucho más que sueños Mucho más que sueños